Hoy día vamos a ver Bucinés, edición Perú, C2, del 11 al 31 de enero de 2020. Bucinés, vean. Miren. Dici oriflado. Dici oriflado. Este perfume de hombre es genial, magnífico, perfecto, huelas, muy alto, felicidad. Me he gustado, lo he conseguido de un familiar que tengo, buenísimo, buenísimo, me encantó. Les recomiendo. Se te hace enamorar, te enamoras. Este traje, a las personas que le encantan, ¿no? Le gustaron, no sé, lo dejé ahí. Este traje no me agradó, creo que era muy dulce, ya no me gustó, lo dejé. Regalé a un familiar. Carteras. Apenas ya entren a hacer compra, ya deben comprar. Porque estos instantes se agotan, instantes desaparecen. Porque todos buscamos este, ¿no? Porque imagínate cuánto trae. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno quiere conseguir, no hay nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O fuertísimas. Me encanta esta. Pero hay una opción de que tienes que hacer en 100 puntos en dos, acumulas 100 puntos en tres. Ahí recién llegas. Este me encantó. Como yo no hago 100 puntos, yo compro solo los que son míos, nada más. Por eso es que no puedo llegar para conseguir eso. Bueno, eso fue todo. Suscríbanse, compártanse. Muchas gracias por seguirnos, por ver. Bendiciones para todos. Muchos que este año 2020 sea de muchos éxitos para ustedes y para mi también. Bye, bye. Mate para arriba. Madre mumproonado. Madre mumproonado. Gracias por ver el video